Desde Asueto de Semana Santa se movilizaron alrededor de 32.000 pasajeros en la Terminal Terrestre de Barquisimeto y alrededor de 2.000 personas en el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara. Tuvimos una jornada durante Semana Santa de bastante movilidad en comparación con el año pasado. Hablamos de una cifra de un 15% de incremento, donde te puedo decir que movilizamos 4.659 unidades y un total de 32.919 pasajeros. En cuanto a los destinos, te puedo decir que los destinos más buscados a nivel nacional fueron Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracaibo y en sus efectos a nivel regional fueron Quibor, Tocuyo, Zanare, Cubiro y por el estado de los llanos, el estado portugués a Caribe fue uno de los destinos más buscados también. Por otra parte, el coronel Osvaldo Corrales, director del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, destacó que durante estos días de azueto hubo un incremento de pasajeros, no solamente en vuelos nacionales, sino también en internacionales. El movimiento pasajero ha sido bastante importante. Pongo el ejemplo de este fin de semana. Este fin de semana tuvimos más de 1.200 pasajeros aproximadamente a nivel nacional y más de 800 pasajeros a nivel internacional. Sabemos que en este momento tenemos como destinos principales República Dominicana, tenemos a Panamá con tres líneas aéreas y en destinos nacionales tenemos a Maiketía y tenemos a Porlamar y Puerto Ordaz, que está recientemente. Finalmente, durante el azueto de Semana Santa, uno de los principales destinos visitados fue la capital venezolana, donde decenas de pasajeros viajaron no solamente desde la terminal terrestre de Barquisimeto, sino también desde el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara. En la Cámara de Emanuel Esorger, reporto para ustedes, María Valentina Canelón, Noticiero Promar.